Esta tarde con ustedes y con dos importantes amores en mi vida, mi hija Sofía Alejandra de 10 años y mi madre que después de más de 10 años, más, más de 10 años me encuentro con ella y por primera vez en un escenario en Miami, ahí estaba. Pero bueno, cuando llegamos Sofía me preguntó, papá, ¿qué es eso? Y yo le decía, Ben Sofía, le explicaba y dice, pero no puede ser verdad que eso funcione, cuando yo le expliqué de qué época era esta vitrola. Y es que la vitrola para los cubanos significa recordar a personas que no están ya con nosotros, personas como el Benny Morey, personas como Olga Guillón, personas como Celia Cruz y otros tantos y tantos artistas cubanos, muchos que se vinieron al exilio y no pudieron regresar a una Cuba libre. Hay un artista que tal vez lo que más enamoraba a todos era su locura, su pasión, pero que cualquiera incluso que hoy escuche la música de ella sencillamente vibra. Quiero recibamos en un homenaje a esa gran cubana, la Lupe, a una talentosísima joven cantante cubana también, radicada en esta ciudad de Miami, que la ven en los shows de televisión, presentadora también de televisión, colega, comunicadora, pero excelente voz. Le canta a la Lupe en esta tarde, Leila Blu. Leila Blu. La Lupe en esta tarde, Leila Blu. La Lupe en esta tarde, Leila Blu. La Lupe en esta tarde, Leila Blu. Leila Blu. La Lupe en esta tarde, Leila Blu. La Lupe en esta tarde, Leila Blu. Leila Blu. La Lupe en esta tarde, Leila Blu. Leila Blu. Leila Blu. La Lupe en esta tarde, 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 Leila Blu.